ahora con el consejo número 3 una cosa es saber que su hijo ha entregado todas las tareas que se le asignaron por ejemplo en infinite campus puede ver si falta alguna tarea también es bueno saber que están aprendiendo y cómo les van esas asignaciones o tareas hay varias cosas que puede hacer para verificar su progreso y aprendizaje aña nos explicará ahora cómo explorar los comentarios de los profesores en microsoft teams en la computadora esto muestra que puede ver los comentarios del profesor al enviar una tarea para comprender si hay alguna mejora o comentarios sobre la tarea así que cuando entramos a las asignaciones y vamos hacia la sección de terminadas se mostrarán todas las asignaciones que ya fueron entregadas podemos ver aquí nuestra asignación de carta de presentación recibió 25 de 25 puntos eso es grandioso pero eso no significa necesariamente que no haya comentarios para tener en cuenta porque podemos ver que hay un ícono aquí que indica que la profesora dejó algunos comentarios por lo que definitivamente deberíamos echar un vistazo a nuestra tarea y ver los comentarios publicados entonces cuando hago clic en abrir la tarea puedo ver mi trabajo y también puedo ver los comentarios de la profesora colman donde nos informa que la carta fue excelente pero definitivamente hay margen de mejora esto no afectó la calificación pero me enseña que necesito usar comas entre mis enunciados independientes y eso es algo en lo que podemos trabajar así que no afectó mi nota pero está algo en lo que tengo que trabajar ya que esto podría afectarme la próxima vez también es posible que desee abrir el trabajo y buscar ahí también cuando abro el trabajo veo el trabajo que envié y podemos ver que mi maestra agregó algunos comentarios sugiriendo algunas cosas que debería arreglar en el futuro entonces por ejemplo me faltó poner la fecha no afectó la calificación pero debo recordar que la próxima vez que escriba una carta tengo que poner una fecha y aquí puso un comentario gracioso porque le gustó la frase que puse aquí también hizo algunas correcciones tal vez porque tengo algunos errores de ortografía entonces ella me mostró que tengo que hacer algunas correcciones para que pueda entender cómo escribir esto mejor la próxima vez entonces al cerrar este archivo ahora en los comentarios dentro del archivo puedo ver sus comentarios directos y la calificación que obtuve en la tarea así que al menos hice un buen trabajo pero la próxima vez quedré a asegurarme de prestar atención a los comentarios de mi profesora ahora volvamos a mi lista completa de tareas a veces no obtienes una gran puntuación tomemos de ejemplo nuestro análisis de datos para nuestra clase de ingeniería donde obtuvimos 8 de 25 puntos eso no es bueno veamos por qué sucede esto entonces cuando hago clic en la tarea puedo ver que entregué mi trabajo y recibí algunos comentarios que me explican por qué obtuve la puntuación que obtuve aparentemente me olvidé de responder dos de las preguntas y repetí la misma respuesta en un par de mis preguntas así que eso no significa que no pueda seguir obteniendo puntos más altos mi maestra me está permitiendo entregarlo nuevamente así que sólo tengo que volver a mi tarea hacer los cambios que sugiere mi maestra y puedo ver que ella tenía razón y me olvidé por completo de hacer un par de preguntas así que seguiré adelante y responderé lo que faltó entonces cuando termino de responder todas las preguntas y corregir los otros errores que me faltaban me aseguraré de completar la tarea esta vez antes de entregarla nuevamente presiono volver a la tarea y la enviaré a mi maestra que me podrá calificar y evaluar la nueva tarea con suerte con algunos puntos más altos porque la puntuación actual está por debajo del 50 por ciento de la nota lo que significa que no pasé esta tarea y la posibilidad de hacerlo de nuevo es una ventaja que puede ayudarme a obtener una mejor puntuación un consejo para que los padres monitorean el esfuerzo de su estudiante y ayudarlos a que den su mejor esfuerzo es activar las notificaciones de la aplicación en su dispositivo y así es como se hace puede activar las notificaciones desde su perfil en la esquina superior derecha elija configuración y vaya a notificaciones asegúrese de que las secciones de nuevas reuniones y nuevas tareas estén activadas en sus notificaciones gracias aña ahora les demostraremos cómo ver la retroalimentación o feedback como lo decimos en inglés en su dispositivo móvil en la aplicación aquí con los trabajos que he terminado puedo abrir por ejemplo la actividad de conocerse a uno y aquí mi maestra me dejó aquí en feedback me dejo aquí que le encantó escuchar acerca de mí y sobre mi familia y gracias por compartir y me dio 10 de 10 puntos así que de esta manera usted se puede ver las tareas y si los maestros han dejado retroalimentación o lo que llamamos nosotros feedback se puede ver aquí también hay otro que dice feedback esto era un cuento de la unidad uno dice que hoy dice que no había entregado mi trabajo que no lo aljunte no lo pegue al trabajo que por favor que lo que conecto mi trabajo a esta a esta tarea que no lo había hecho y medio 0 de 10 puntos así que se puede ver a la derecha arriba que dice turn in again y así lo puedo entregar aunque sea tarde lo puedo entregar y juntar el trabajo que me faltaba y así me puede calificar mi maestro maestra es bueno revisar aquí porque aquí de esta manera podemos ver lo que hemos hecho bien aquí recibir 10 de 10 puntos y que la maestra el maestro le gustó lo que hice y así es bueno revisar de vez en cuando en teams para ver que podemos elogiar de lo que han hecho bien y que podemos ayudarles a hacer a nuestros hijos en la escuela ahora vamos a tomar una pequeña pausa y practicar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que practicamos este aspecto técnico de analiza los comentarios, también es importante tener una conversación con su hija sobre lo que está aprendiendo. Comience con una conversación y escuche a su hija. ¿En qué materias le va bien? Algunas preguntas que puede hacerle son las siguientes. ¿Qué materias, matemáticas, escrituras, ciencias disfruta más? ¿Por qué crees que disfrutas ese tema? ¿Qué materias te parecen más desafiantes o difíciles? ¿Estás mirando los comentarios que tu maestro te proporciona en Teams? ¿Entiendes lo que te dice tu maestro? ¿Cómo puedes utilizar esa información para mejorar tus trabajos en el futuro? Para los estudiantes mayores, se puede preguntar que si han pedido ayuda adicional a su maestro y qué ha dicho la maestra o el maestro. Se puede preguntar, ¿sabe cómo comunicarse con su maestra o maestro? ¿Sabe qué preguntas hacerles a los maestros? Si su hijo dice que no, podría considerar hacer una lluvia de ideas, como decimos, para poner todas las ideas que tenemos juntos sobre lo que le van a preguntar a su maestro, y luego verificar uno o dos días más tarde para asegurarse de que se comunicó con su maestro o maestra y tuvo la conversación. Ahora vamos a hacer una pausa y practicar otra vez. Tómese unos minutos para hablar con su hija o hijo o hijos o hijas, si están aquí con usted esta noche, acerca de qué están aprendiendo o tome algunas notas en su forma para una conversación posterior si su hijo o hija no se encuentra aquí esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estando en Teams puede mirar los puntos que recibieron, enfocar en qué hicieron bien y en qué se puede dar elogios y también qué cosas pudieran haber mejorado o entregado. Se puede hacer preguntas si faltan tareas o se ven calificaciones bajas o se puede preguntar si se hizo su mejor esfuerzo o si tenía prisa para terminarlo o si estaba distraído o distraída. Se puede preguntar que si su maestro le dio alguna guía sobre cómo calificaría la tarea como lo que llamamos nosotros una rúbrica con definiciones de qué constituye una calificación alta. Que si se revisó su propia pregunta. Que si se revisó su propio trabajo antes de entregarlo. Una vez que se completan las tareas de Microsoft Teams, los maestros ingresan las calificaciones en Infinite Campus. Los padres tienen acceso en tiempo real al portal para padres de Infinite Campus que puede ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso de su hijo o hija. Puede ver un video sobre cómo ver las calificaciones en el campus en nuestro sitio web o comunicarse con la escuela de su hijo o hija para obtener apoyo con esto. Aunque es posible que vea muchos trabajos y calificaciones en Microsoft Teams para su hija o hijo, el registro de calificaciones oficial para los estudiantes se encuentra en el portal para padres de Infinite Campus. Siempre es una buena idea verificar las dos aplicaciones entre Teams y Infinite Campus para ver cómo van. Por ejemplo, veo que Adele tiene dificultades en matemáticas y tiene una calificación actual de 68% en Infinite Campus, que es una D. Cuando miro las calificaciones en Infinite Campus, veo que le faltan muchas tareas. Como padre de Adele, podemos hacer una lista de trabajos que faltan juntas. Escribirlas y luego pensar en un plan para completar esos trabajos en la próxima semana. Esta es una tarea extremadamente importante que parece pequeña o insignificante. Pero hacer tan solo una lista así puede ser la diferencia entre aprobar o reprobar una clase y, en última instancia, entre graduarse o no graduarse en los grados superiores. Ahora vamos a tomar una pausa y practicar. Si ustedes pueden escanear o ver rápidamente las calificaciones de su hijo o hija en Infinite Campus y compruébalo con Teams a ver qué hay de semejante, si no tienen la aplicación de Infinite Campus Parent Portal en su teléfono, puede descargarla ahora. Tómese ese tiempo para revisar las clases y calificaciones de su estudiante en Infinite Campus y verifíquenlo con Microsoft Teams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!